Vamos, loco, vamos, vamos, vamos Que hacía loco por pegarme a mi, tío Me han matado, me mentuvo, hostia, un oro Cuidado Vale, este, este es el Mood, bueno Porque está busteando al pavo Le ganamos flan, eh Vamos, vamos, loco ¿Quién era el oro, tío? Este, la mirada Ahí pide el arma, eh Uff, casi el agua al combo, tío Que buena, tío, buenísima, mirad, que loco Tío, hubiese saltado y si no me daba Me daba por saltar eso, Javi, tío Que no, no tenía saltos yo Joder A ver, me la ponía Ah, ok, claro que sí, yo le esquivo, pero el menos No, se le llegó a dar, tío No, me ha enganchado, ya está, me había enganchado bien ahí Cabrón Es que me da todo, tío, eh Y yo le esquivo y nada, hasta que me sigue pegando Está bajo, boludo No... No... Vamos Vaya hostil he dado, loco ¿Cómo? Joder, tronco, tío Es que soy su normal, macho Es que todo el rato me mata porque voy hacia ella, tío No, otra vez Si es que me he tragado toda la sustancia yo solo, tío Madre mía, me la estoy tragando todo el rato solo, tío ¡Macho, todo el rato solo, tío! Me trago yo todo, ¿eh? ¡Macho, ese es que me ha tragado sin querer, tío! ¡Vamos! Vamos, na No, tío, Javi, por favor, tío Tiene que enganchar al otro y al final te he enganchado Y me da Pues nada, tío Vamos, tío, vamos, vamos Nada, loco, tío Me he tragado toda la sustancia, ¿sabes, tío? Bueno, es que no tengo vida Ah, tío, hemos jugado mal, tío No, yo me he cargado dos, tío, por lo menos, eso sí Pero bueno No suena ¡Gracias!